Gracias. Voy a comenzar con la Oficina General de Administración Financiera, es decir, con los temas administrativos y financieros. La ejecución del presupuesto al 31 de diciembre del 2020 alcanzó el 100%. Es decir, se gastó todo el presupuesto contemplado para el año 2020 y ascendió a la suma de 10.082.774.801 pesos. Además de las dificultades relacionadas con la pandemia y el contexto económico-financiero, hay que agregar que al no contar con una ley de presupuesto de gastos y recursos para el año 2020, sino con una prórroga del presupuesto del 2019, ello significó una pérdida equivalente al 50% de los recursos operativos de este Ministerio Público de la Defensa. En el mes de agosto, logramos un incremento del crédito presupuestario de 58 millones de pesos, que sirvió, fue muy importante, porque sirvió para iniciar el proceso de renovación tecnológica que se venía postergando y, a la luz de las medidas que hubo de tomar por la pandemia, era fundamental la renovación tecnológica. Se invirtió, hablando de pandemia, una suma cercana a los 3 millones de pesos en gastos relacionados con la prevención del COVID-19. Los principales bienes y servicios que se adquirieron durante el año 2020 fueron 250 PCs de escritorio, 250 notebooks, 100 escáneres, 100 cámaras web, conectividad para las dependencias, router Wi-Fi, adquisición de cortafuegos para lograr seguridad informática, adquisición de servidor para almacenamiento y, esto fue fundamental, se regularizó mediante licitación el servicio de Internet de todo el país. Como ustedes saben, cada provincia tiene distintos prestadores y muchas veces el nivel de los distintos servicios no es el mismo. Entonces tuvimos que reajustar para que todos tuvieran la oportunidad de la conexión digital. La obra pública que se realizó fue el mantenimiento de la fachada de edificios de la Ciudad de Buenos Aires. También es importante resaltar que, gracias a la incorporación de nuevas herramientas de gestión, logramos la automatización de los distintos procedimientos mediante la utilización del sistema de gestión documental electrónica, GDE, lo que contribuyó a gestionar distintos procedimientos contables, como así también los procedimientos licitatorios. Tal es así que, en el periodo de mayor restricción de circulación, los procesos administrativos siguieron funcionando sin ningún tipo de inconveniente. El mayor problema que tuvimos es que todavía se encuentra pendiente, desde el 2019, la entrega por parte del Ministerio de Justicia de los servidores que iban a ser provistos en relación a la implementación del Código Procesal Penal de la Nación. Efectivamente, cuando se dispuso la implementación en la jurisdicción de Salta, esto es, las provincias de Salta y Jujuy, del Código Procesal Penal de la Nación, firmé un convenio con el Ministro de Justicia de ese entonces, por el cual el Ministerio de Justicia se comprometía a entregarnos dos servidores. Culminó la gestión, no nos entregaron los servidores, hablé con la Ministra Lozardo durante el año pasado, seguimos sin novedad con los servidores, todavía no tengo el gusto de conocer al doctor Soria, pero nosotros no estamos en condiciones de afrontar la compra de estos servidores, y en ese momento al Ministerio Público Fiscal se lo ayudó muchísimo para la implementación en Salta y Jujuy. A nosotros no nos dieron nada, y al no tener servidores no podemos almacenar todas las audiencias que se celebran con la implementación del nuevo código. Por eso el tema es tan grave. Necesitamos, insisto, que determinados actores para una buena implementación del código colaboren en ciertas cuestiones puntuales. Por ejemplo, en este caso, los servidores. Respecto a los inmuebles durante el año 2020, logramos adquirir en la provincia de Buenos Aires, pese a la pandemia, un inmueble. Es muy importante para nosotros comprar inmuebles, ya que así nos ahorramos el alquiler, y sobre todo, la sensación de inseguridad que da el alquiler y los problemas que nos trae, porque muchas veces los propietarios se niegan a contratar con el Estado porque tienen miedo que no les paguemos y no nos puedan echar. Finalizamos en el año 2020 en tres inmuebles propios, obras. En el inmueble de Formosa se recicló y se amplió el edificio. Se finalizó la construcción de dos dependencias para el asiento definitivo de las defensorías de Formosa, con lo que ahorramos alquiler. Finalizamos una refacción en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, donde se amplió y recicló la dependencia para un uso más racional y más eficaz de los recursos existentes. Y además, en Jujuy, en un inmueble propio, se recicló integralmente la dependencia, lo que permitió centralizar el funcionamiento de todas las defensorías en un solo edificio. A su vez, tenemos iniciadas tres obras públicas en provincias. En General Roca, una obra de ampliación y readecuación de espacios que permitirá mudar a dos dependencias anulando contratos de alquiler. Otra obra pública en Córdoba que finalizará en mayo del 20, ahora, en mayo del 2021, y se van a construir 200 metros cuadrados que nos van a permitir dejar sin efecto el único contrato de alquiler que nos queda en la ciudad de Córdoba. A su vez, la obra pública en La Rioja, vamos a finalizar aproximadamente en el año 2022, se van a construir 400 metros cuadrados sobre un terreno donado. La municipalidad de La Rioja nos donó un terreno donde vamos a poder construir un edificio de 400 metros. Y lo digo resaltándolo, porque normalmente no logramos que nos donen muchas cosas y verdaderamente lo necesitamos. Además, si nos donan el terreno, la defensoría, ya sea licitando o usando los recursos propios dirigidos por nuestro departamento de arquitectura, podemos construir, pero necesitamos que nos donen los terrenos. En este caso nos donaron y nos va a permitir construir un edificio de 400 metros donde se van a instalar las defensorías. Y en Capital estamos haciendo la refacción de un inmueble de la calle Sarmiento 539. Estamos haciendo una refacción integral. Ahí está la Dirección General de Tutorías y Curadurías. No es una verdadera solución esta refacción integral, porque igual necesitamos más espacio, pero por lo menos solucionamos los problemas más urgentes. Desde mi gestión, desde el año 2005 al día de la fecha, hemos logrado adquirir 33 inmuebles. El presupuesto vigente para el año 2021 alcanza los 13.756.136.844 pesos. Si bien no satisface todas las necesidades reales del organismo, subsanó el déficit generado en el año 2020 debido a la falta de presupuesto. Este presupuesto nos permitirá continuar con la política de adquisición de inmuebles para reemplazar alquileres y la puesta en valor de inmuebles propios. Continuará la política de renovación de equipos informáticos y adquisición de elementos tecnológicos que colaboren en el desarrollo de las tareas diarias. Estamos habilitando las defensorías de las víctimas sin ningún refuerzo presupuestario que permita hacer frente al alquiler o adquisición de inmuebles y los gastos relacionados con su puesta en funcionamiento. Aquí también el Ministerio de Justicia anterior gestión nos había prometido darnos un inmueble en La Plata para la Defensora de La Plata. Se terminó la gestión anterior, se inició este periodo, hablamos con la doctora Luzardo varias veces, ella dijo que no había ningún problema, se habló, pero hubo innumerables trabajos burocráticos, llegó el momento, no teníamos un inmueble, tuvimos que alquilar porque si no, no íbamos a poder instalar a la doctora Jauregui Berri, la primer defensora de la víctima que ya estaba por jurar. Al día de la fecha habilitamos cinco defensorías de víctima, pero si se completan las 24 defensorías vamos a tener un déficit presupuestario. El artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa establece una coparticipación equivalente al 0.60% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración General. De acuerdo a los gastos previstos en la Ley de Presupuestos para el año 2021 y los cargos de personal asignados necesitaríamos una coparticipación equivalente al 0.95%. Ahora este esquema de coparticipación está suspendido, pero de cualquier manera si se activa no podemos solucionar nuestros problemas con el 0.60%. Necesitaríamos un equivalente al 0.95%. Con esta alícuota estaríamos separados entre ingresos y gastos para una planta de personal equivalente a la asignada en el presupuesto 2021 y con un nivel de gasto similar al de todos los años. Voy a pasar al tema recursos humanos. La planta de personal perdón, voy a comenzar diciendo que tuvimos durante el año 2020 siete renuncias y ceses y dieciocho juramentos de nuevos magistrados y magistradas. La actual planta de personal de este Ministerio Público al día seis de abril avance un poquito del veinte veinte al día seis de abril del veinte veintiuno asciende a dos mil setecientos ochenta y cuatro agentes. Incluye contratos interinatos y los las funcionarios y funcionarias y empleados y empleadas que están de licencia sin goce de haberes. Además de la planta de personal se encuentran contratados un total de doce personas bajo la modalidad de locación de servicios. La distribución por agrupamiento y técnico jurídico que son perdón empiezo con los magistrados y magistradas magistrados y magistradas el siete por ciento técnico jurídico funcionarios y funcionarias el diecinueve por ciento técnico administrativo empleados y empleadas el sesenta y dos por ciento y servicios auxiliares el doce por ciento en ese total de dos mil setecientos ochenta y cuatro agentes mil ochocientos cincuenta y seis son abogados es decir el sesenta y seis coma seis por ciento de la planta son abogados y seiscientos cuarenta y seis de esos abogados tienen aprobado por lo menos un concurso para ser magistrados o magistradas esto se logró gracias a la implementación a rajatabla de la ley de ingreso democrático que hace nuestra institución nosotros desde antes de esa ley ya establecimos el sistema de ingreso por concurso y ahora se aplica a rajatabla en todos los casos con lo cual hemos elevado muchísimo la calidad de ingresos a la institución muchos ingresantes pese a que ingresan en el último cargo son abogados las mujeres configuran el cincuenta y ocho por ciento del total de los integrantes del ministerio público de la defensa sin embargo sólo ocupan el treinta y siete por ciento de los cargos de magistrados y magistradas el cincuenta y seis por ciento de los cargos de funcionarias y funcionarios ahí estamos bien el cuarenta y cuatro por ciento de personal de servicios auxiliares la mayor cantidad de mujeres son empleadas del agrupamiento técnico administrativo el sesenta y seis por ciento entre el dos mil ocho y el dos mil diecinueve las mujeres configuraron el veintinueve por ciento del total de ternados y ternadas y fueron designadas en el treinta y tres por ciento de las veces estos datos indican la tendencia en baja de la inclusión de mujeres en la magistratura actualmente conforman el treinta y siete por ciento del total de defensores y defensoras y en el dos mil ocho esto es un signo alarmante constituían el cuarenta y seis por ciento sin embargo en el setenta y nueve por ciento de las oportunidades las ternas eran mixtas por los que se podría haber designado una mayor proporción de mujeres repito de cada diez ternas que se eleva que eleva el ministerio público de la defensa esto no es igual en otros estamentos de cada diez ternas en ocho ternas hay mujeres sin embargo solo se designan el treinta por ciento si se analiza la conformación final de la totalidad de las ternas aprobadas se encuentra que en casi dos de cada diez casos lo que dije recién solo en dos ninguna mujer integró la ternas bien la distribución del personal todo el personal el trece coma ocho por ciento tiene actividad de gestión ahí se incluyen las áreas administrativas administración general secretaría general recursos humanos política institucional ceremonial acceso a la información pública concursos oficina de prensa el tres coma ocho tiene actividades de apoyo que son unidades comisiones y programas que adyuvan y colaboran con las dependencias en funciones jurisdiccionales y el ochenta y dos punto cuatro por ciento realizan actividad jurisdiccional pura y dura esto incluye defensorías unidades y equipos de trabajo que realizan actividades puramente jurisdiccionales de servicio de defensa pública en este momento esto también es motivo de orgullo para la institución tenemos revistando en forma efectiva en la planta al ochenta y cuatro coma cuarenta y un por ciento de los integrantes del ministerio público de la defensa interinos en cargos efectivos siete coma noventa y cuatro por ciento contratados en cargos efectivos tres coma cincuenta y nueve por ciento interinos sin cargo dos coma sesenta y seis y contratados sin cargo efectivo uno coma cuarenta pero el índice de personas efectivas es muy muy positivo porque alcanzamos prácticamente el ochenta y cinco por ciento de la planta durante los números expuestos en el cuadro que sigue no implican personal nuevo ahora les voy a contar los ingresos a los escalafones no es necesariamente personal nuevo en algunos casos son ingresos por ascensos dentro de los cuadros se ingresaron con examen noventa personas el noventa y nueve por ciento prácticamente del total de ingresos sin examen por excepción el uno por ciento este uno por ciento es un técnico informático muchas veces tenemos que aceptar el examen aunque ahora vamos a hacer un examen para tecnología porque reclaman una experticia que no se toma en los exámenes en general y ningún ingreso condicional se habilitaron seis nuevas defensorías ante el tribunal oral en lo criminal federal de la plata y las defensorías públicas de víctimas de salta buenos aires neuquén chaco y la pampa tenemos creadas por ley pero sin habilitar cuarenta y tres defensorías estas han sido creadas por ley pero están sin habilitar entre ellas todavía faltan varias defensorías 19 defensorías públicas de víctimas del total de defensorías habilitadas perdón como ustedes saben en las provincias nosotros habilitamos las defensorías solo no es el caso de las defensorías de víctimas esas se habilitan siempre pero en los otros casos las habilitamos cuando se habilita el juzgado esto ocurre porque hay cámaras y juzgados que no están habilitados por eso no están habilitadas las defensorías defensorías vacantes por cese de titular del total de defensorías habilitadas tenemos sin magistrado o magistrada titular 43 esta situación es crítica hay provincias como la de Santiago del Estero donde en este momento no tengo ningún magistrado ni magistrada las tres dependencias están a cargo de funcionarios o funcionarias y esto no es bueno de esas 43 que les mencionaba 21 son cubiertas por otro defensor ya sea por subrogancia o por interinato y 20 están a cargo de funcionarios o funcionarias que realizan un excelente papel pero no son los magistrados y magistradas asimismo con motivo de la falta de previsión legal la cámara de casación penal en lo criminal y correccional de la capital federal es decir la cámara nacional de casación penal no la federal no cuenta con defensorías que actúen ante dicha instancia por lo cual tuvimos que crear tres unidades de actuación que están a cargo de defensores de tribunales orales en lo criminal es decir de jerarquía inferior son magistrados que por vocación de servicio aceptan desempeñar un cargo de mayor responsabilidad por el que no reciben la remuneración correspondiente porque esos tres cargos no han sido creados voy a leer ahora los nombramientos de magistrados durante el año 2020 en lo que va del año en curso el poder ejecutivo remitió 20 pliegos al senado faltan todos los cuales obtuvieron acuerdo la mitad exacta son defensoras es decir en paridad de género esta gestión ha remitido 20 pliegos 10 de defensoras y 10 de defensores pero luego voy a volver sobre el tema cuando aborde la temática de género específicamente si queremos revertir la situación que existe en algunas jurisdicciones del interior del país donde no hay paridad de género no basta con que se mantenga la paridad de género en las remisiones habría que realizar alguna acción positiva enviando en ciertas zonas más mujeres luego voy a hablar específicamente de ello ahora les voy a contar el flujo de trabajo por fuero en el fuero civil se trataron 285.922 casos en el penal 297.937 casos lo cual hace un total de 583.859 casos asistidos por la defensa pública durante el año 2020 además el área de recursos humanos realizó la actualización del régimen jurídico del ministerio público de la defensa y la aprobación del texto ordenado voy a mencionar rápidamente las principales modificaciones se modificaron las incapacidades e inhabilidades para el ingreso se reemplazó la licencia por maternidad y paternidad por la de nacimiento de hijo hija contemplando una licencia para la persona gestante de 110 días y otra de 20 días hábiles para la no gestante se reemplazó el concepto de amamantamiento por el de lactancia incorporándose a hijos e hijas adoptadas o adoptados se incorporó una licencia para efectuar procedimientos y técnicas de reproducción humana asistida de 15 días al año y se amplió a 30 días por año la licencia para encuentros con fines de adopción se amplió a 110 días la licencia por guarda con fines de adopción y se incorporó la licencia para acompañar a hijo o hija con discapacidad a controles tratamientos etcétera a 10 días hábiles por año medidas implementadas durante la pandemia se adoptaron una serie de reglamentaciones de normas reglamentarias esquemas de intervención y turnos de defensorías refuerzo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento de las distintas defensorías y dependencias los 3 millones de los que hablábamos establecimiento de pautas de funcionamiento en cuanto a la gestión de los recursos humanos espacios físicos atención al público y comunicación con los tribunales y medidas sanitarias y aprobamos un protocolo de actuación ante la detección de un caso sospechoso o positivo de COVID-19 así termino el informe de recursos humanos y superintendencia voy a hablar ahora del informe de la Secretaría General de Política Institucional aquí vamos a mencionar las relaciones con el Poder Ejecutivo Nacional En agosto del 2020 participé de una reunión ante el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público creado por el Poder Ejecutivo Nacional enviamos información sobre el Ministerio Público de la Defensa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como insumos de trabajo para el Consejo Consultivo En relación con el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de modificar el régimen previsional de magistrados magistradas funcionarios y funcionarias del Poder Judicial Ministerio Público de la Nación y Fiscalía de Investigaciones Administrativas enviamos notas al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con observaciones al proyecto de ley y mantuvimos comunicaciones con diferentes diputados y diputadas luego de la media sanción estando el proyecto en tratamiento del Senado enviamos notas a los presidentes de la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social con la reforma judicial presentada por el Poder Ejecutivo realicé una exposición en la que señalé que la reforma de la justicia federal es muy necesaria y urgente sin embargo expliqué que el escaso número de defensorías oficiales que se prevé crear generará un obstáculo para el adecuado funcionamiento del procedimiento penal acusatorio cuya implementación estipula el propio proyecto y que a juicio de este Ministerio Público de la Defensa es urgente y fundamental en ese sentido cuestioné la creación de mayor cantidad de cargos para el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal y un gran déficit para el Ministerio Público de la Defensa y se solicitó la creación de un mayor número de defensorías públicas principalmente en el interior del país a fin de lograr que se respete la igualdad de armas además enviamos observaciones sobre el proyecto de reforma y su impacto en la defensa pública con información estadística el proyecto obtuvo media sanción del Senado y fueron incorporados algunas de las observaciones planteadas por la Defensoría General por último a fines de octubre la Comisión de Justicia de Asuntos Penales dio tratamiento del Senado dio tratamiento a distintas iniciativas vinculadas a la reforma de leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa el 27 de noviembre se le dio media sanción a la reforma pero la DGN no fue convocada para discutir y o realizar observaciones a este proyecto de ley Implementación del Código Procesal Penal Federal merece en especial mención las acciones y actividades desarrolladas a un año de la implementación del Código en la Jurisdicción de Salta así como aquellas vinculadas a la futura implementación en Mendoza y Rosario en el mes de julio se presentó el informe la defensa pública en el modelo acusatorio su actuación y resultados a un año de la puesta en marcha en la Jurisdicción Federal de Salta a partir de la resolución 1.2020 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código por la cual se implementan los artículos 285, 86, 87 y 366 inciso F del Nuevo Código se recomendó a los magistradas y magistrados y defensores y defensoras públicas o adjuvantes con competencia en materia penal en todas las jurisdicciones federales del país y de la justicia nacional que en el marco de procesos sustanciados bajo la ley 23.984 dirijan su actuación a fin de promover la aplicación de las normas del Código Procesal Penal señaladas siempre que se trate de la opción más beneficiosa para la persona asistida lo mismo sucedió con las resoluciones 2 del 2019 y 1 del 2020 de la Comisión Bicameral de Implementación del Código este Ministerio Público dictó una reglamentación específica con motivo del dictado de la resolución que hace operativas normas del Código Procesal Penal Federal relacionadas con la revisión de sentencia finalmente desde la Secretaría General se mantuvo un vínculo permanente con las autoridades de la Comisión Bicameral de Implementación del Código a cargo de la senadora Fernández Agasti a fin de exponer las necesidades de este Ministerio Público vinculadas con la implementación del sistema acusatorio en Rosario y Mendoza en febrero del 2021 la Comisión Bicameral realizó una ronda de reuniones en donde se avanzó con un balance de la implementación del nuevo sistema acusatorio en Salta y Jujuy y su futura implementación en Mendoza y Santa Fe en ese marco la Defensoría General expuso sobre los planes propuestas y necesidades del Ministerio Público de la Defensa de cara a la implementación en los distritos de Rosario y Mendoza asimismo representantes del Ministerio Público de la Defensa de Salta y Jujuy expusieron sobre el balance de la implementación del nuevo sistema acusatorio en su jurisdicción también en la órbita de la Secretaría de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación está el equipo de trabajo en acceso a la justicia que se llama Acceder durante el año 2020 el equipo realizó tareas de orientación legal acceso a la información y derivación controlada en 1850 casos este es un equipo de acceso a la justicia en territorio es decir trabaja en las zonas más desfavorecidas de la ciudad de Buenos Aires en algunos lugares puntuales del Gran Buenos Aires para recibir las demandas de las personas más desfavorecidas en mayor situación de vulnerabilidad que normalmente no pueden llegar a los lugares donde funcionan los sistemas de justicia en nuestro país además en el mes de mayo del 2020 participamos en la red de prestadores de servicios jurídicos gratuitos de la CABA con el objeto de elaborar una guía de atención en la emergencia provocada por la pandemia que fue publicada en la página de todas las instituciones que integran este grupo de trabajo esto era muy importante porque ustedes piensen que si ya es difícil para las personas más carenciadas llegar a lugares para ejercer su derecho de acceder a la justicia en época de pandemia cuando no podían utilizar el transporte el problema era muchísimo más grave finalmente en este año amplié las funciones del equipo para que directamente ellos brinden patrocinio jurídico no deriven sino que ellos también puedan brindar directamente recibir evaluar y brindar directamente a las personas de los sectores más vulnerables patrocinio jurídico representación en juicio como parte actora o demandada estamos hablando básicamente del ámbito civil profesional por supuesto que queda cubierto como parte actora o demandada a quien invoque y justifique limitación de recursos para afrontar gastos del proceso y o situación de vulnerabilidad ejemplo mujeres víctimas de violencia de género respecto de las consultas recibidas en los distintos lugares de atención también en el área de la secretaría de política institucional funciona el equipo de trabajo del río matanza riachuelo el equipo tiene como finalidad proteger los derechos esenciales de la población afectada por las relocalizaciones y reurbanizaciones ordenadas en el marco de la ejecución de la causa matanza riachuelo garantizando la mejora de sus condiciones socioambientales la población destinataria de las acciones son personas en situación de pobreza y grupos vulnerables residentes en asentamientos de la cuenca matanza riachuelo que comprende los municipios de lanús avellaneda almirante braun la matanza esteban echeverría lomas de sabora y merlo todos ellos de la provincia de buenos vamos voy a pasar a desarrollar ahora brevemente la secretaría general de capacitación y jurisprudencia durante el 2020 la secretaría general de capacitación y jurisprudencia suspendió las actividades presenciales por la pandemia y ofreció en reemplazo actividades virtuales transmitidas en tiempo real webinares y reforzó los cursos en línea a través de la plataforma institucional el web campus se organizaron 172 encuentros webinares ofrecidos a través de zoom destinados al personal de las dependencias de todo el país que tuvieron 8.945 inscritos por su parte los y las integrantes de las defensorías radicadas en las provincias tuvieron acceso a 43 cursos en línea con 1.138 inscripciones capacitación obligatoria en temas de género para todos y todas los integrantes del instituto el ministerio público de la defensa fue pionero en la capacitación en temas de género para todos y todas para todos los integrantes de la institución cuando digo todos y todas digo todos y todas de los que trabajan en servicios auxiliares a los magistrados en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 27.000 la ley Micaela se diseñó el curso el género en juego los caminos de la defensa pública que fue lanzado en el mes de noviembre para lograr una propuesta que hiciera uso de herramientas de educación a distancia se trabajó con un equipo especializado de Flaxo de la universidad latinoamericana de ciencias sociales con el apoyo de la embajada de los países bajos el curso busca formar líneas y estrategias de defensa pública en casos de violencia contra las mujeres y el colectivo LGBTT y QMAS con una mirada sensible a las particularidades de estos grupos vulnerables esto es un la verdad que el producto el curso es fantástico es un curso interactivo motivacional conductual que tiene por objetivo no meramente transmitir información que es lo que vienen haciendo en la mayoría de los cursos sino modificar las conductas de los operadores jurídicos es decir que sepan cómo tienen que reaccionar que se pongan en el lugar que se pongan en el lugar del otro y que sepan cómo tienen que reaccionar en cada caso puntual porque me parece que la época de meramente transmitir información a la vista de los femicidios que existen con intervención con solicitud y auxilio ante la justicia hace que tengamos que avanzar y tengamos que dirigirnos a buscar algo más y yo creo que esto se logra con cursos como este que se llama El Género en Juego Capacitación sobre la implementación del Código Procesal Penal Federal La Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia ha realizado el seminario de investigación sobre los desafíos de la implementación del Código Procesal Penal Federal Cuatro webinarios con prioridad para aquellos que trabajan en dependencias ubicadas en las jurisdicciones de Rosario y Mendoza También se ofrecieron dos nuevos cursos en el Web Campus en los que se abordaron temas relacionados a la implementación del nuevo código Ahora voy a hablar me estoy pasando voy a tratar de ser lo más breve posible en septiembre del 20 voy a hablar de relaciones institucionales en el ámbito internacional en septiembre del 2020 fui elegida coordinadora general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas por un periodo de dos años ya había sido hace mucho tiempo y luego fui varias veces secretaria pero ahora volví a ser elegida coordinadora general en tal carácter participé en la sesión especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la OEA que fue organizada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente y participé en calidad de orador las garantías de independencia y autonomía como estándares indispensables para el funcionamiento de la defensa pública fueron reconocidos merced al impulso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas por la Organización de Estados Americanos mediante pronunciamientos de los años dos mil once dos mil doce trece catorce dieciséis diecisiete dieciocho y diecinueve en el año dos mil diecinueve se dictó la resolución promoción y protección de derechos humanos donde se resaltó el rol de la defensa pública en el punto titulado de la defensa pública oficial autónoma como salvaguarda de los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación en especial de los pueblos indígenas los proyectos de las resoluciones fueron propuestos por la misión permanente de la República Argentina ante la OEA en el marco de las políticas de fortalecimiento en la región que lleva adelante la IDEF y con la gran colaboración de funcionarios y funcionarias del Ministerio Público de la Defensa la Defensoría General por intermedio del programa contra la violencia institucional está desarrollando un proyecto con financiación del PNUD del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas a fin de elaborar una guía para uso de los protocolos de Estambul y de Minnesota por parte del Ministerio Público de la Defensa de la Nación en casos de violencia institucional con resultados de lesiones y o muertes de individuos para la capacitación de médicos y psicólogos forenses para que puedan detectar este tipo de situaciones el proyecto cuenta con la participación del Esporte Internacional Maurice D. Volvings el proyecto Eurosocial con Eurosocial que es una fundación de la Unión Europea mediante se implementó el proyecto elaboración implementación y difusión de estrategias de defensa de mujeres infractoras víctimas de violencia de género o en situación de vulnerabilidad para tratar el caso básicamente en principio de las mujeres que reaccionan ante violencia de género y darle a ellas una defensa específica para su citación y también para las mujeres que delinquen en situación especial de vulnerabilidad como por ejemplo las mulas en el marco de este proyecto en este proyecto colaboraron la doctora en Antropología Rita Segato y la doctora en Derecho y Catedrática de la Universidad de Málaga Patricia Lorenzo Copelo el objetivo fue desarrollar estrategias de defensa específicas se publicó un libro mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad así una teoría del delito con enfoque de género que está en nuestra página web a partir del proyecto regional en el seno del aire de la guía regional de actuación ante casos de violencia institucional durante el año 2020 comenzó la etapa local de implementación del sistema de registro comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria denominada CIRCA-IBI se enmarca dentro de las recomendaciones internacionales en materia de prevención y sanción de hechos de tortura cuenta con los expertos Iñaki Rivera Beiras y Alejandro Forero Cuellar del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y la segunda fase que se está desarrollando ahora tiene por objetivo crear un protocolo de actuación para los integrantes de este ministerio frente a casos de violencia institucional la implementación de un sistema que permita registrar estos casos y comunicarlos para la adopción de medidas que puedan ofrecer atención integral para las víctimas y la previsión de estrategias de acción intersectorial entre la defensa pública otras instituciones públicas y la sociedad civil que permitan el trabajo en red para la implementación efectiva y sostenible en derechos económicos sociales y culturales estamos desarrollando el proyecto asistencia técnica para la realización de un diagnóstico línea de base y hoja de ruta para la promoción del acceso a la justicia en materia de derechos económicos sociales y culturales que prevé tres fases una de diagnóstico línea de base y definición de la hoja de ruta otra que es la implementación de la hoja de ruta y la tercera que realizará una evaluación de los resultados e impactos alcanzados y un plan que actualice la hoja de ruta y de continuidad también trabajamos en eurosocial con migrantes en coordinación con ayer se puso en marcha a finales de 2019 una acción estratégica para abordar la defensa y protección jurídica de las personas en situación de movilidad consistente en la definición de un modelo regional de asistencia jurídica a migrantes y la creación de una red regional para la asistencia jurídica a migrantes desde las defensorías públicas ya se hizo un diagnóstico regional y buenas prácticas el documento ofrece un panorama sobre la situación de las migraciones el modelo regional se construye sobre la base de siete pilares especializaciones en la defensa planes de capacitación mecanismos de coordinación litigio estratégico gestión del conocimiento estrategias de comunicación y recopilación de datos esto que ya se está implementando en toda la región luego también lo vamos a replicar con las defensorías provinciales los aspectos principales de las acciones llevadas a cabo para promoción y protección de derechos humanos básicamente lo más importante es que se han puesto en funcionamiento cinco defensorías de víctimas voy a mencionar nada más porque veo que me estoy quedando en el tiempo los objetivos institucionales de la defensa también se cumplen mediante comisiones y programas tenemos cinco comisiones la comisión de cárceles de seguimiento del tratamiento institucional de niños niñas y adolescentes del migrante para la asistencia integral y protección al refugiado y peticionante del refugio esta comisión la comisión del migrante ha recibido premios por la labor desarrollada y también sobre temáticas de género también programas contra la violencia institucional y ya lo mencioné de asesoramiento y promoción de derechos de las víctimas del delito de trata de personas de asistencia y patrocinio especializado en violencia de género de asistencia y patrocinio jurídico a víctima de delitos de atención a las problemáticas sociales y relaciones con la comunidad derechos económicos sociales y culturales resolución alternativa de conflictos aplicación de instrumentos de derechos humanos para la asistencia jurídica a personas privadas de libertad diversidad cultural temáticas de salud discapacidad y adultos mayores también tenemos dos unidades letrados del artículo 22 de la ley de salud mental una para mayores y otra para menores la unidad de letrados del artículo 22 acaba de lograr que el tribunal de superintendencia de la cámara civil de la presidenta y la vicepresidenta le soliciten al ministerio de salud de nación y al ministerio de salud de provincia que vacunen contra el covid a las más o menos 450 personas que están institucionalizadas en institutos en los institutos tanto públicos como privados de la ciudad de buenos aires el programa para la aplicación de instrumentos de derechos humanos ha logrado un fallo muy importante que lo llevó adelante la defensa pública argentina de la corte interamericana de derechos humanos denominado fernández frito y tumbeiro que tiene que ver respecto a la violación de los derechos a la libertad personal a la vida privada y a las garantías judiciales y a la protección judicial es muy importante para la defensa pública porque tiene que ver con los arrestos injustificados y con las requisas fuera de los parámetros legales también logramos en un ámbito de solución amistosa un tema de derechos humanos en el caso Olga del Rosario Díaz presentado por la DGN ante el comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer por violaciones al deber estatal de tramitar los asuntos de violencia de género con la debida diligencia reforzada el acuerdo al que se arribó en octubre del 2019 fue aprobado en agosto pasado y el jueves se está cumplimentando el acuerdo ya se ha realizado en el consejo de la magistratura el listado donde deberán ser consignados los jueces que no actúen con perspectiva de género y este jueves tenemos una reunión virtual en la cual el estado argentino va a pedir formalmente disculpas a la víctima la señora Olga del rosario también en el ámbito de derechos humanos hemos hecho un aporte a la opinión consultiva de la corte interamericana de derechos humanos sobre enfoques diferenciados para personas privadas de libertad sobre el cual expondremos en una audiencia que va a celebrar la corte virtual el lunes próximo bien no puedo porque tengo más para hablar pero simplemente voy a mencionar que respecto al tema concursos si quieres avanzar con el informe tenemos tiempo suficiente ah perfecto entonces voy a hablar de la comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niños niños y adolescentes con relación a la protección de los derechos de la niñez recomendé a todos los integrantes del ministerio público de la defensa que en el marco de los procesos vinculados a niños niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal se observen las propuestas y recomendaciones contenidas en las directrices de justicia juvenil en la medida que resulte adecuado para el resguardo de los intereses de sus asistidos las directrices fueron elaboradas por la mesa de justicia juvenil de la alianza estratégica por niños niñas y adolescentes afectados por el sistema penal coordinada por la defensoría del pueblo de la nación en la que participó activamente la comisión de seguimiento del tratamiento institucional de niñas niños y adolescentes debo mencionar volviendo al tema derechos humanos que argentina está en deuda por hay un fallo que se dictó en el momento que se dictaron perpetuas a menores de edad y ese fallo establece específicamente que la argentina debe modificar su ley para los casos de delincuencia juvenil es decir de niños niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal adecuándolo adecuándola a los estándares internacionales y argentina está en falta argentina todavía no ha avanzado seguimos con una ley sumamente antigua que data de una época en la cual no había un gobierno democrático en el país bien vuelvo a la comisión sobre temáticas de género a raíz de que como ya les mencioné antes vimos que el número de mujeres de magistradas en la institución desde el 2009 hasta ahora descendía ordené que se realizara una investigación esa investigación se realizó a los efectos de determinar qué ocurría por qué había de cada 10 cernas en dos no había mujeres es decir por qué no participaban si eran más las mujeres en la institución por qué no participaban más en los concursos realizamos el encuentro techo de cristal en la justicia diagnóstico y propuestas para políticas igualitarias el día 8 de marzo se presentaron los resultados preliminares de un estudio realizado acerca de las dificultades de las mujeres para acceder a cargos de defensor defensor la investigación continúa con una encuesta de percepción destinada a todos los abogados y abogadas tengan la jerarquía que tenga que integran la institución para detectar obstáculos en la participación en los procesos de selección se completará con sugerencias para evaluar cambios reglamentarios y mejoras en las prácticas que hacen al desarrollo de estos mecanismos de nombramiento desde una perspectiva de género esto es importante porque necesitamos saber qué es lo que ocurre por qué no intervienen las mujeres por qué no tenemos más mujeres en las ternas es decir por qué hay ternas donde no hay mujeres queremos ver cuáles son los obstáculos esto lo estamos haciendo con una plataforma nos está ayudando la embajada de Canadá y estamos haciendo esta encuesta y luego se van a evaluar los datos con sugerencias que luego evaluaré yo para ver qué modificaciones hay que hacer en verdad esto me aparto un poco en verdad a mí no me gusta una acción positiva pura y dura que implique que se haga un concurso y que una mujer quede se presente en 80 personas una mujer quede en número 70 y que se la tenga que pasar a los tres primeros creo que así no hay que actuar me parece que las mujeres son tan inteligentes como los hombres están tan formadas como los hombres y esto lo prueban que en los estamentos anteriores sí tienen un protagonismo importante entonces vamos a ver qué es lo que no funciona y antes de tomar ninguna modificación conocer por qué ocurre cuál es la realidad ahora respecto a qué habría que hacer yo sé que hay algunas jurisdicciones en nuestro país en el interior del país en las provincias sé que hay algunas jurisdicciones donde la paridad de género es horrible pero allí me permito sugerir desde el ministerio público de la defensa por lo menos respecto a los magistrados y magistradas de la defensa que obviamente el presidente de la nación una vez que se eleva la tarda tiene derecho amplio a elegir la persona que él entienda que por razones que no tiene que explicitar porque la normativa es así él entiende que debe remitir el pliego pero quizás toda vez que el presidente de la nación ha manifestado un fuerte apoyo a la política de género sería interesante si se quiere modificar la situación existente que el ministerio de justicia cuando eleva las ternas también le elevara al señor presidente un mapa de género es decir le dijera en esta jurisdicción del total de magistrados hecho por estamento o hecho en general el 97% son varones y no hay ninguna mujer de esa manera que también se evaluara mediante la elevación de este mapa de género de jurisdicción por jurisdicción ahora esto nosotros lo podemos hacer no cómo se podría hacer y si el presidente quiere y es una facultad de él podría dictar un decreto autolimitándose que sólo se autolimitaría diciendo que va a evaluar esta circunstancia no que se va a condicionar pero sí que la va a evaluar se puede autolimitar como se autolimitó el presidente Néstor Kirchner cuando dictó el decreto 222 o sea en este momento desde el ámbito de la defensa en el Poder Judicial y en el Ministerio Público Fiscal hay algunos números que no son tan buenos pero desde el Ministerio Público de la Defensa de cada 10 ternas 8 están integradas por mujeres pero sólo el 33% de los pliegos remitidos históricamente en los últimos 10 años como les dije ahora en esta gestión se están remitiendo 50-50 pero si esperamos esto para que cambie el panorama van a pasar muchos años ahora si se lo quiere cambiar antes habría que realizar una acción positiva que insisto debería autolimitarse el señor presidente de la Nación bien como decía la Comisión de Cárceles otra comisión ha trabajado muchísimo colaboró muchísimo en los incidentes ocurridos en la unidad de detención de Devoto durante el mes de abril 2020 que dieron origen a una mesa de diálogo interdisciplinaria con los detenidos tomó contacto con juzgados y defensores que tuvieran a cargo personas detenidas en la órbita del servicio penitenciario y que estuvieran comprendidas en los grupos de riesgo para adoptar medidas urgentes y esa comisión además está permanentemente en contacto y colaborando con la doctora María Laura Garrigos la subsecretaria de servicios penitenciarios y la interventora en este momento de servicios penitenciarios la comisión del migrante se realiza como digo también una labor pionera en el marco del quinto premio sentencias acceso a la justicia de personas migrantes o sujetos de protección internacional que destacan las sentencias emitidas en América bajo las más altas normas y estándares de derechos humanos fue premiada la comisión del migrante por impulsar una sentencia en tan sentido en la segunda vez que recibe un premio es otorgada el premio por la comisión nacional de derechos humanos de la ciudad de México junto con la asociación mexicana de impartidores de justicia el alto comisionado de naciones unidas para los refugiados la comisión interamericana de derechos humanos la organización internacional para migraciones y la corte interamericana de derechos humanos además la comisión tenemos que manifestar nuestro beneplácito por la derogación del DNU 7017 sobre migrantes ha significado la restitución del rol legalmente otorgado a la defensa pública y en particular al ministerio público de la defensa en materia de asistencia jurídica a personas migrantes al eliminar las limitaciones impuestas por el decreto a la redacción original del artículo 86 de la ley 25.871 bien simplemente quiero mencionar también principales acciones del órgano de revisión como ustedes saben el órgano de revisión nacional de salud mental está en la órbita del ministerio público de la defensa el órgano durante el año pasado elaboró la recomendación internaciones en instituciones monovalentes de salud mental en el contexto de la pandemia de COVID el documento fue elaborado en base a las recomendaciones de organismos internacionales y en los documentos emitidos por las autoridades nacionales de salud mental la secretaría del órgano de revisión consideró la necesidad de disminuir drásticamente la población internada en instituciones monovalentes de salud mental dada la situación de riesgo que impuso la pandemia se participó en un amparo promovido por el centro de estudios legales y sociales la organización el órgano de revisión perdón la secretaría del órgano de revisión en el marco del amparo y la medida cautelar entablada por el centro de estudios legales y sociales contra el gobierno de la ciudad a favor de las personas atendidas en los cuatro en los cuatro establecimientos monovalentes de salud mental porteños el Borda el Moyano el Alviar y el Tobar García fue notificado el órgano de revisión la secretaría en tanto organismo de supervisión de derechos de los usuarios teniendo intervención en el proceso y realizando distintos aportes al amparo concretamente realizó 21 presentaciones con informes periódicos que dieron cuenta de la situación de las personas internadas además se hizo saber al juzgado los primeros casos de contagio por COVID en los hospitales y se supervisó el protocolo llevado a cabo en tales supuestos a instancias de la Defensoría General la Secretaría del órgano de revisión realizó aportes sobre las principales situaciones relevadas en el marco de las internaciones por salud mental como insumo para elaboración de un documento que la Defensoría General de la Nación presentó ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas para el proceso de elaboración de la lista de cuestiones previas para el Estado argentino en el marco del periodo número 69 de sesiones además el órgano continuó interactuando con los órganos de revisión de las provincias de Chubut Neuquén Río Negro Santa Fe y La Rioja también tuvo participación en la República de Colombia a partir de una micoscuria presentada ante la Corte Constitucional y en la República Oriental del Uruguay junto con organismos de supervisión de derechos humanos en salud mental locales finalmente voy a hablar de comunicación y prensa teniendo presente que la emergencia sanitaria generó nuevos obstáculos se buscó reforzar los vínculos con la comunidad a través de formas de comunicación fluida y al alcance de todos se promovió la actividad en las redes sociales se pusieron en marcha campañas a fin de garantizar el más amplio acceso a la justicia como medio fundamental para proteger los derechos en el marco de la campaña defensa pública garantía de acceso a la justicia para el periodo 2019-2020 se planteó el plan de comunicación institucional del ministerio público de la defensa a desarrollarse entre el 2020 y el 2021 que propone difundir con lenguaje claro y llano las actividades del ministerio público de la defensa a través de distintas piezas de comunicación así se diseñó el nuevo logotipo del ministerio público que se centra en la importancia del federalismo y de la defensa pública y se confeccionó el primer manual de identidad institucional del ministerio público de la defensa documento exhaustivo que sintetice a los parámetros para la producción coherente y ordenada de material termino y ahora sí termino la oficina de acceso a la información pública en materia de transparencia destacamos la consolidación institucional de la oficina de acceso a la información pública logrando incrementar significativamente las consultas y descargas en el portal superando los 20.500 asimismo se respondieron la totalidad de los 166 pedidos de acceso a la información presentados durante el 2020 a su vez como resultado del proyecto de creación de un sistema de indicadores de medición de acceso a la información pública en Argentina aprobado en 2018 por la mesa de coordinación institucional y gracias al apoyo del programa eurosocial y de la fundación CPEC se presentaron las bases para un sistema de monitoreo y evaluación del derecho de acceso a la información pública en todo el país el cual será utilizado por cada una de las agencias de acceso a la información pública muchas gracias muchísimas gracias